El pasado 27 de julio y luego del fallecimiento del rey del despecho Darío Gómez, la revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, publicó un artículo que generó indignación y miles de críticas. Para muchos, la revista politizó la muerte del recordado cantante al mencionar a Gustavo Petro en su publicación. Darío Gómez le tenía mucho miedo a una presidencia de Petro, cuenta su hermano. Semana conoció que el rey del despecho le tenía temor a que Petro convierta a Colombia en una Venezuela. Sin embargo, Internet no perdona y gracias a este quedan registros audiovisuales que pueden desmentir cualquier información falsa o mal intencionada. En su último concierto, el 10 de julio de 2022, en el municipio de Santa Cruz de Guachavés, Nariño, Darío Gómez dijo, Dios quiera, hijo, que Petro sea un buen presidente. Harto que lo necesitamos y ojalá como Petro. Y el pueblo pasto y el pueblo quiyacinga siempre queremos la paz. Y aquí están las autoridades indígenas de Colombia. AICO con nuestro senador Bolivio Leandro Rosales, que apoyamos a Gustavo Petro y que viva Colombia. Maestro Darío, Dios le pague. Dios quiera, Dios quiera, hijito, que Gustavo Petro sea un muy buen presidente. Harto que lo necesitamos. Harto que necesitamos un buen presidente en Colombia y ojalá que como Petro. Gustavo Petro. ¡Suscríbete al canal!